¿Estás harto de ver cómo el paciente adicto una y otra vez recae a pesar de haberse propuesto mantener una abstinencia? Has visto que por más que intentas controlar este proceso es imposible y no sabes si en algunos momentos hay que ser firme o en otros momentos hay que ser un poco más flexible con las reglas que le pones para que mantenga esa abstinencia. Ahora vamos a ver una serie de principios que te van a ayudar realmente primero qué hacer frente a un episodio de recaída y sobre todo que el paciente después de que haya surgido ese proceso salga más fuerte, fortalecido para que esta vez sí sea la definitiva en su proceso de abstinencia. Lo primero que habría que diferenciar es qué es una recaída. Hay muchas personas que discrepan de esta idea pero realmente la evidencia científica nos demuestra que hay que diferenciar dos conceptos muy claros. Uno es el de recaída que sería con una persona dentro de un proceso de abstinencia después de tres meses de haberla mantenido decide volver al antiguo estilo de vida de persona adicta. Entonces hay que diferenciar muy bien lo que es una recaída de un lapso. Un lapso sería un consumo puntual que hace que una persona al haber consumido no pierda de vista el objetivo de permanecer abstemio. De hecho habrás visto que muchas personas han estado muchos años por ejemplo sin fumar y después de un consumo puntual transformaron ese lapso en una recaída y hay otras personas que a pesar de haber fumado un cigarrillo no lo vuelven a hacer. Entonces hay que diferenciar lo que es un lapso repito que es sólo un consumo puntual de una recaída que es el abandono de los objetivos de la abstinencia. Pero ¿qué se puede hacer en una situación así? Lo primero y fundamental es no romper las vías de comunicación con el paciente. Si a nosotros nos ven que nos desespera la situación que nos altera mucho no es raro que el paciente te oculte la verdad. ¿Y qué ocurrirá frente a eso? Que te ocultará los lapsos, planificará acciones que un día ya serán demasiado tarde intervenir en ellas y eso hay que evitarlo. ¿Cómo se evita esto? Pues estableciendo un pacto con él ante el más minimo atisbo de deseo, irresistible consumo, que te lo comunique, que te lo diga. Y tú te comprometes a tratar de manera constructiva ese tipo de sentimientos. El segundo elemento fundamental es diferenciar lo que son situaciones de alto riesgo de lo que son situaciones protectoras. Una situación de alto riesgo es toda aquella situación donde el paciente siente que le es imposible controlarse. A lo mejor si él está en una clase, si él está en casa, el deseo de consumo es mínimo. Pero ¿qué ocurriría si está con aquellos amigos con los que consumían? ¿Qué ocurriría si oye aquella música que le hace recordar los momentos en los que él estaba colocado? A lo mejor eso pone en peligro su autocontrol. Hay autores que dicen que no solamente las situaciones de alto riesgo son externas, también pueden ser estados emocionales internos. La frustración, el malestar, el estrés. Si tú ves que él está gestionando mucho estrés, ayúdalo a gestionar ese estrés de una manera más sana, como puede ser el distraerse, el hacer actividades lúdicas, hacer ejercicio, cosas que de algún modo le ayuden a afrontar ese estrés de una manera incompatible con el consumo. Y por último, si ya has afrontado esas situaciones de alto riesgo, ve a un profesional sanitario, el que le haya atendido en la situación de ayudarle en su proceso de recuperación para que él comunique cómo fue esa situación de alto riesgo que le llevó a ese lapso. Lo que hay que procurar siempre es que ese lapso no se transforme en una recaída. Muchos lapsos seguidos pueden hacer que el paciente al final vuelva al antiguo estilo de vida. Por eso recuerda, si tú lo primero es tener claro que un lapso no es una recaída, pero hay que procurar que frente ese lapso, la persona no afronte situaciones de alto riesgo, le ayudes a que gestione ese estrés y también muy importante, acudir a aquel profesional que le está ayudando en su proceso de recuperación. Siguiendo esos principios verás que el paciente muy pronto será cada vez más fuerte, será capaz de afrontar incluso situaciones de alto riesgo que antes no podía y sobre todo tendrás la tranquilidad que nunca te oculte la verdad frente a sus verdaderos deseos de consumo. Gracias por ver el video.